Han comenzado hoy la cuenta regresiva para la firma de un acuerdo de paz entre los talibanes y Estados Unidos el 29 de febrero para poner fin a 18 años de guerra en Afganistán. Este viernes se concretó una reducción de la violencia de siete días prometida por el talibán, según funcionarios afganos. Si los talibanes nos atacan durante el periodo de reducción de la violencia, las fuerzas de seguridad afgana se defenderán firmemente y las fuerzas de apoyo resuelto estarán con nosotros para responder a esos ataques talibanes. Un portavoz de los talibanes dijo que ambas partes también harían arreglos para la liberación de prisioneros. El secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que las partes han mantenido conversaciones para organizar un nuevo acuerdo político en Afganistán. El objetivo sería llegar a un alto el fuego permanente y finalmente reducir la presencia militar estadounidense en el país en 18 meses después de casi dos décadas. Este es un paso importante en un largo camino hacia la paz y pido a todos los afganos que aprovechen esta oportunidad. Si la violencia se reduce en estos días, el acuerdo se firmará en Doha, Qatar. Después empezarán las negociaciones entre los talibanes y las autoridades afganas. Los insurgentes se han negado previamente a hablar directamente con el gobierno en Kabul. Jacopo Luzzi, Bosque de América